Los artistas urbanos J Balvin y Bad Bunny anunciaron que preparan un disco juntos que llevará el nombre de Oasis e incluirá algunas de sus colaboraciones anteriores y al menos seis canciones inéditas. El concepto implica un rescate, un alivio, una refrescada, indicó el puertorriqueño Bad Bunny. Cuando llegas a un Oasis, vas a abastacerte de las cosas vitales que no tienes, cosas que necesitas, explicó en una entrevista con la revista Complex. Me encanta que Oasis es la misma palabra en inglés y en español, dijo por su parte J Balvin cuando anunció la posibilidad de proyecto en una entrevista en el canal de YouTube de la marca Beats. Además afirmó que los une mucho más que la posibilidad de tener más éxitos. Lo amo, nos gustan las mismas cosas, agregó Balvin al hablar de su colega. Le interesa nuestra cultura y es súper humilde, J. Balvin, cuyo nombre de pila es José Álvaro Osorio, y Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, el Conejo Malo. Ya han demostrado que son un dúo exitoso en las listas musicales de Ventas y Streaming. Si tu novio te deja sola, pasó 26 semanas en la lista de las 20 canciones más populares de la cartelera Biguard, mientras que I Like It con Cardi B. Llegó al primer lugar este julio, convirtiendo al artista estadounidense de padre dominicano en la primera rapera en tener dos canciones en el sitial de honor. La primera vez lo había logrado con Vodad Yellow, 2017. El video de sensualidad, la colaboración de Prince Royce, J. Balvin y Bad Bunny, ha superado los 600 millones de visualizaciones en YouTube. Los artistas aún no han dado fecha para el lanzamiento de Oasis, aunque indicaron que incluso antes de considerar la posibilidad de sacar un álbum en conjunto ya tenían seis canciones grabadas. Más en MSN. ¿Quieren saber qué comen Daddy Yankee y Bad Bunny en sus camerinos? Entérate aquí. Fuente, People. Brutal. Más en todo el mundo en su mundo. Li 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 ¡No!